Hola, soy José Miguel Serrano, autor del libro Democracia y Nilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila. El ideal que nos propone Gómez Dávila es sencillo y parece un tanto de modé, pero al mismo tiempo muy relacionado con el de otros autores casi al final de su actividad, pero él lo realiza desde el principio, es lo curioso, no es un desengañado como Montaigne o Quevedo, sino que es un desengañado desde el principio, desde antes que empezar, y nos dice Vivir con lucidez, una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando unos pocos seres. Ese es su beatus ile que nos define en escolios. Y antes nos había dado la definición en notas, en una obra anterior nos había dado la definición de lo que es la lucidez, que es lo que él busca, todo su trabajo, su trabajo, podríamos decir, porque es el trabajo del ocioso, la cultura, se está dedicado a ello, dice lucidez, penetración, comprensión, delicadeza, sutileza, son las cualidades que hacen la gravedad, la seriedad y el significado de una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!